Julián Muñoz tendrá que volver a los tribunales. El exalcalde de Marbella será juzgado este jueves por abandono de familia tras no pagar la pensión a su exmujer Maite Zaldívar. Tras la separación del matrimonio en marzo de 2004, el juez estableció que Julián Muñoz debía pagar una pensión mensual a su expareja de 1.800 euros, cosa que al parecer no ha hecho. Y claro, parece que los platos de televisión no deben de dar para mucho, o por lo menos no lo suficiente para que Maite Zaldívar llegue a fin de mes. Y por eso ahora le reclama el dinero no recibido a su exmarido. Pero no solo eso, también solicita un año de prisión para castigar el impago. Así que que sean de con ojo Julián Muñoz porque parece que la amenaza de cárcel le acecha.